¡Ole! La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola que escapó de entre los trigos La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio la albendro, dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna por el medio de un camino Y el lunes por la mañana es el lunes del frío Dicen que bajo del cielo con la virgen de los tíos acariciando su vuelo La historia de una pastora que salió de su cortío Que salió de su cortío la historia de una pastora Que salió de su cortío la historia de una pastora Que salió de su cortío Que salió de su cortío y se ingerió a la amapola Que escapó desde los ríos con la que estaba jugando el divino pastosillo Y al desaparle la cara con la luz de la aurora Dicen que brito gentío Tenemos una pastora que es la virgen de los tíos La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos La historia de una paloma que bajó desde los cielos La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos Dicen que la vio una estrella Dicen que la vio un lucero Dicen que la vio una noche bebiendo en un alto sueldo Y el lunes de romería cuando ya el calor aprieta La vieron por la mañana Arriba de la carreta de la hermandad de Tiana La historia de un almonteño que salió de cacería Que salió de cacería La historia de un almonteño Que salió de cacería La historia de un almonteño Que salió de cacería Que salió de cacería Y se engebió a la pastora Más hermosa todavía Que la flor de la azucena Y la luz del mismo día Queriendo saber quién era Pregunto y sintió un bravo Que le dejo muy frío Yo soy la madre de Dios Y la virgen de Rocío Bravo A ver